Bueno, les pido que participen en estos concursos que están muy buenos para que entre todos disfrutemos de la ciudad como si fuésemos turistas. Esto va para todos los que viven en el área metropolitana también. Se sortean noches en hoteles, noches en los mejores restaurantes, noches en los mejores bares tradicionales, viajes en bus turístico, viajes en bici, entradas para los eventos culturales. Así que participen, está en Facebook y en el sitio de Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos.